Y ahora les vamos al tema de la pareja, tenemos aquí a la sexóloga doctora Lourdes Mantecón Garza y el tema que vamos a tocar el día de hoy es sobre la infidelidad. Si usted ha pasado por una infidelidad, ponga mucha atención porque a lo mejor esto le puede ayudar si siente que no ha perdonado o quisiera perdonar pero no puede y está buscando la manera, aquí nos va a decir la doctora Lourdes cómo hacerle. Bienvenida doctora. Muchas gracias, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación de nuevo. No, qué bueno tenerla aquí. Muchas gracias, fíjate que este problema afecta a las personas de manera diferente. A veces cuando las parejas se ponen de acuerdo después de que sucede el evento de la infidelidad, dicen ok, te perdono, vamos a seguir adelante por los hijos, por nosotros, por la familia, por la moral, por la religión y luego pasa el tiempo y la persona que sufrió la traición, que sufrió la infidelidad, anda checando los teléfonos, anda viendo a qué horas llega, anda con toda esta inquietud porque no se siente realmente que esto ya pasó y luego me comentan, por ejemplo, en la oficina que el problema que traen es culpa porque dicen si esta persona, si mi pareja ya me dijo que esto ya pasó y ya se comprometió otra vez conmigo, ¿por qué estoy yo así? Yo soy el problema porque yo soy la que él o la que no puedo perdonar. Y esto les pesa mucho y también esto les sucede a las personas que rompen por completo con una pareja, con una persona y luego tratan de llevar otra relación con alguien más y desafortunadamente les da mucho temor. Esto les pasa mucho más frecuente a las mujeres, fíjate que dicen, no, yo ya me quedo así con mis hijos, yo mejor yo ya no, a mí ya me partieron el corazón, ya me dejaron, ya me engañaron. Así es, les da mucho temor, ¿verdad? Y se lo llevan, cada persona con la que intentan hacer una relación o con la que se encuentran, pues le están poniendo todos los peros con esta incertidumbre de que me van a volver a lastimar. Y ya por eso ya no funcionan las relaciones donde estás con esa desconfianza y checando a esa persona a todo momento que es lo que están haciendo. Así es. ¿Qué es lo que recomienda usted? ¿Cómo puedes empezar a perdonar cuando ya viviste una infidelidad? Fíjate que en este caso, cuando es una pareja que se pusieron de acuerdo, vamos, uno fue el infiel, el otro sufrió la traición o la otra y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para continuar en la pareja. Mucho del trabajo es de la persona que fue infiel. Es incorrecto, es incorrecto que la persona que sufrió la traición se encargue de sanar las heridas. Es bien importante el papel de quien hizo la traición. De asegurarse de que el teléfono no tenga contraseñas, de asegurarse, de asegurarse de que si va a llegar a tal hora, se comprometió a llegar a tal hora, a esa hora tiene que llegar. De asegurarse de que, oye, la junta me la prolongaron, te estoy hablando del teléfono, de la oficina, porque no estoy en otro lado. Hacer realmente cosas. El esfuerzo. Así es. Por volver a tener esa confianza. Ganarse la confianza. Y es muy difícil volverse a ganar la confianza. Es muy difícil. Pero se puede lograr. Se puede lograr si la persona que cometió el error, cometió la traición, se realmente compromete y se pone a hacer todo esto. Porque si la persona que sufrió la traición se la pasa, como les digo, checando los teléfonos y vigilando a qué horas llega, y hablándole a una persona y hablándole a otra, a ver dónde está, y está segura que no está contigo, a lo mejor se fue con el otro. Y entonces, eso es un problema. Sí. Es un problema que no va a hacer que la pareja funcione. En el caso de las personas que tienen una, terminan con esa relación, no pudieron superarla, y tratan de intentarla con otra. Con otra. Ajá. Es bien importante llegar a la nueva relación diciendo, mira, me pasó esto. Esto es, esto yo necesito que la persona que quiera tener una relación conmigo me dé toda la seguridad posible. Ok. Porque la perdí. Estoy dispuesta. Platicarla. Sí, estoy dispuesto o dispuesta a ganar, a volver a confiar en alguien. Ajá. No te, quiero arrastrar las culpas de allá ni nada, pero estoy dispuesto a realmente volver a confiar, pero necesito todo tu apoyo para poder, este, precisamente abrirme, ¿no? Ajá. Y la persona que decide iniciar una relación con alguien que ya fue traicionado, yo le recomiendo muchísimo que tenga esta postura, que tenga esta apertura de decir, mira, aquí está mi teléfono, mi Facebook, mi correo electrónico, este. Y sin sentirse, digo, si no están haciendo, si ya no van a tener, están queriendo irse por el buen camino y ya no van a, quieren que la relación funcione, ya no piensan engañar a esta persona, pues, ¿por qué no tener esa atención, no? ¿Por qué no decir, aquí está mi teléfono, no tengo nada que esconder? Es una responsabilidad, es un compromiso con la pareja, para que ésta sobreviva, para que ésta continúe. Suena fácil, es algo que se tiene que trabajar, se tiene que trabajar con una persona en la oficina, pero se puede hacer, les aseguro que se puede hacer. Gracias, doctora, qué bueno que estuvo con nosotros. Ya saben, llámenle por teléfono, en la pantalla tenemos el número de teléfono para una cita con ella. Y pues aquí me despido, que tengan muy bonito día y mañana nos vemos otra vez en Buenos Días Frontera. ¡Gracias!